Oh, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Oh, pretty baby, don't bring me down a prayer Oh, pretty baby, now that I found you safe Everybody to the dance floor Hey, 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 hey No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no sé Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo el manuscrito A mi loco de su padre Oh, wow, 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 wow A mi loco de su padre Oh, wow, wow, wow Pero, ah, 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 ah Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo chona, nadie te puede ser Y la chona se mueve, la gente le grita La mano arriba, cintura sola, la media valleta Tazacuduro, no te canses ahora Que solo empiezas, mueve la cabeza Tazacuduro, canta mi liga bastante amarrada Quiero cumplir como se, mamadroga, tatanzada Hola, digo así pa' volar Chereleche, chereleche, chereleche Chereleche, chereleche, chereleche Tu salori, maite Chis up all night to the storm We're up all night to get so We're up all night to the storm We're up all night to get back home I conquered the night, I conquered the night Now I bow down in walls How wonderful life is why You are in the wall Oh, 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 oh Gracias, ladies and gentlemen, thank you very much